Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo videoblog hablando sobre los GOTYs Hoy ha salido el GOTY del año, el mejor juego del año Y hoy voy a dar mi opinión sobre cual debería haber sido, en mi opinión, los 5 primeros juegos o los que más me han gustado Vosotros podéis dejar vuestra opinión en los comentarios, decir un par de cosas Que es lógico, no he jugado a todos los juegos del año, porque es imposible, yo no tengo tanto dinero Entonces no he podido jugar, no tengo la Xbox, no he podido disfrutar de los juegos de Xbox Y no tengo Wii U, con lo que no he podido disfrutar de los juegos de Wii U Entonces, pues dentro de los juegos que he jugado he elegido mis 5 mejores juegos o los que más me han gustado a mi, vale Repito, a mi Entonces, tengo que hacer un par de menciones y la primera es, ya sé que va a sonar raro Pero la primera es Tomb Raider, no lo he jugado, pero voy a hacer una pequeña mención No está dentro de los 5 primeros porque no lo he jugado, simplemente porque no he jugado Pero sí que he leído análisis, he visto algún vídeo, bueno y me he hecho una idea de cómo podría haber sido el juego si lo jugase Y la verdad que, es como me lo han contado, la verdad que debería estar dentro de los 5 primeros Pero como no he jugado, pues no puedo valorarlo y simplemente hago una mención al juego, vale Y la siguiente mención es la de Bloodborne Este sí que he jugado, no está dentro de los 5 primeros en mi opinión Porque no soy gran fan de ese tipo de juegos con ese tipo de dificultad No es que requiera habilidad, sino que es como Dash Souls Son dos tipos de juego diferentes, dos dificultades diferentes, pero el concepto es el mismo Y nunca me he llamado a ese tipo de juegos, pero sí que me he divertido muchísimo con este O sea, me he tirado muchísimas horas al Bloodborne Y yo creo que si no está dentro del top 5 es porque hay grandes juegos este año Y la verdad que me ha sido muy difícil encajarlos, ponerle posición a cada uno Porque si uno está primero y el otro está tercero, está cuarto o está quinto Son por pequeños detalles porque me han parecido todos juegazos Y claro, cada uno es un género diferente, son totalmente distintos Entonces, allá vamos Ya sé que este top 5 va a ser bastante polémico Me vais a echar, wow, que coño has puesto ahí Pero son sensaciones que me han creado a mí Ya sabéis que a mí, yo los videojuegos los transmito, o sea, transmito como sensaciones, ¿no? Cuando un videojuego me transmite felicidad o terror o algo Y de verdad lo paso bien, lo paso mal o lo que sea Ese videojuego merece ser nombrado, ¿no? Entonces, el primero es Dior de 1886 La verdad que ya sé que algunos me diréis, wow, si este juego no sé qué A mí, yo cuando lo jugué me pareció espectacular Muy corto, o sea, pero muy, muy corto En 7 horas, 8 horas, me lo pasé Y la verdad que es una pena Las cinemáticas también son demasiado un poquito largas Pero lo que es el conjunto, el conjunto artístico, el jugable Las animaciones, todo O sea, parecía como que estaba viendo una película Y estaba jugando dentro de una película No sé, esa sensación nunca me había venido Ni siquiera con Beyond Two Souls, ni Heavy Rain Ni ese tipo de juegos Es que Dior del parecía sí que dentro de una O sea, parecía una película jugable Y la verdad que me impresionó Era muy corto, tenía sus fallos Pero me impresionó Y la sensación que me ha creado Pues yo creo que merece estar en quinto puesto En mi opinión, ¿vale? Luego aquí, estos cuatro Sí que he tenido muchísimas dudas O sea, es... Buah No sé, la verdad que Uf, ha sido muy difícil elegir entre estos cuatro Las posiciones Pero vamos a empezar Número cuatro Número cuatro Empiezo con The Wizard 3 Un juegazo tremendo O sea, es un juegazo con un mundo increíble Misiones increíbles El diseño de los personajes De escenarios De armas Es que todo Me encanta el juego Pero está en este cuarto puesto Sobre todo porque En mi experiencia Igual han parcheado O lo que sea Yo lo jugué cuando salió al mercado Y tenía Bueno, tenía bajadas de framerate También cuando estaba jugando con Zir y tal El pelo desaparecía Había glitches Bueno, había ciertos errores en el juego Que me jodieron un poquito la experiencia de Wizard ¿No? Y la verdad por eso Me ha quedado ese Ese sabor de boca un poco agriduce En cuanto al juego Pero es que el juego es increíble Y entonces Pues bueno Por ese detallito Le he puesto en ese cuarto puesto ¿No? Pero bueno Es que los tres primeros también son Jodidamente buenos No sé cómo decirlo Es que todos son buenos Este año ha sido un gran año En el puesto tres Eso es No, espera, espera, perdón Perdón, perdón Perdón, me he confundido En el puesto tres he puesto The Wizard 3 Perdón En el puesto cuarto Es que he estado cambiando Ya os digo que he tenido muchas dudas En el puesto cuatro he puesto a Fallout 4 Estaba cambiando Entre ta, 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 ta No sabía cuál poner Y puesto cuatro para Fallout 4 Lo mismo Fallout 4 me ha parecido un juego increíble La verdad Al tres jugué media hora No había jugado apenas Y el cuatro me ha enganchado de una manera Bueno, ya sabéis que me he sacado todos los finales Tenéis todos los finales en el canal Bueno Increíble El juego no O sea, es que es increíble Vale Entonces Luego Sí que tenía varios errores Tenía varios glitches Varios Fallos Que me han fastidiado un poquito la experiencia Y algunas bajadas de framerate Y esas cositas es que me joden muchísimo Me joden mucho Entonces The Wizard 3 Y Y esto Y Ay The Wizard 3 Y Fallout 4 Están en tercera y cuarta posición Por eso mismo Porque esos fallos Han hecho que Mi cabeza no diga Buah Es que mira que juegazo tan redondo Es que No ha conseguido Que sea perfecto Vamos No perfecto Pero que sea El 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 juego que debería ser Entonces Por esos dos fallitos De rendimiento Y de errores Pues les he bajado Al tercero y cuarto Pero es que Los dos primeros Para mi Han sido increíbles En el segundo puesto Voy a poner a Batman Batman me ha parecido Un juego impresionante Quitando la versión de PC Por supuesto La versión de PC La apartamos Pero es que Me ha parecido Desde el primer día Que empecé a jugar El primer gameplay El diseño O sea El diseño en general De todo De Gotham De todos los enemigos Es que me flipa un huevo O sea Es que están súper bien hechos Luego La jugabilidad es exquisita Controlar a Batman Es una delicia El Batmobile Es una delicia La historia principal O sea No es una obra maestra Pero es muy buena historia O sea La narra Hay un trasfondo oscuro Que me encanta No sé La verdad que me ha gustado muchísimo Me he pasado al 100% Le he sacado el platino He hecho todo Y me ha encantado El juego la verdad Y le doy esa segunda posición Porque En consola No tiene ni fallos De rendimiento Apenas ha habido glitches Es que era un juego redondo Es que la verdad que Por eso se merece esta segunda posición En mi opinión Y por último En la primera posición Dejo Esto también va a traer polémica Según a Quien A quien le diga Pero va a ser Metal Gear Solid 5 ¿Por qué Metal Gear Solid 5? Voy a decir que Me ha fallado en un sentido Y es que Se nota que El final está hecho con prisas Está hecho con prisas Falta un cacho Al final Algunas explicaciones Al final Y esto ha sido Estoy seguro Que por culpa de Konami Pero Si empezamos a Criticar el juego Lo que es el juego Que nos han dado Es que es un juego Tan redondo Es tan Tan redondo Y bueno Que es que No le veo Apenas fallos Fuera de opiniones Digo Fallos objetivos Digo Rendimiento El rendimiento A 60 frames 1080 Funciona perfectamente No hay caídas Es precioso Gráficamente es precioso Luce maravilla La dirección artística Es impresionante El sonido La banda sonora Es increíble O sea La verdad que es increíble De las mejores bandas sonoras De este año Además En la En la fiesta de GOTY Le han dado A la mejor banda sonora Del año Y no me extraña La verdad que es Buenísima Luego La duración es larguísimo El juego Es que no sé Las armas Personalización Tus compañeros La mother base El online Es que tiene tantas cosas Y están tan bien hechas Que la verdad que No tengo nada que decir Al juego La verdad Mira Si hay algo que No me ha gustado Y es Que los escenarios Me han parecido Un poquito repetitivos Vale Como son desiertos Y tal Pues Se hace algo repetitivo No es Como que vas a un lugar Y sabes que estás en ese lugar Y vas a otro Y es como Otro totalmente diferente Son demasiado iguales Ese es el único fallo Que le encuentro Al juego Fuera que te guste el juego No te guste la historia Y tal Pero Objetivamente Es un juego Increíble En todos sus aspectos Y yo creo que En general En rendimiento gráfico Sonido Jugabilidad La jugabilidad Es exquisita O sea Controlar a Big Boss En el juego Es impresionante La verdad O sea Tienes el control absoluto De Big Boss Nunca he tenido Un juego tan Tan O sea Que controles tan bien Al personaje A mi me ha encantado Por lo menos Y nada Este es mi Estos son mis gotis Ya sabéis Que esto es mi opinión Si queréis dejarla vuestra Podéis dejarla en la descripción Un comentario No pido que compartáis mi opinión Por supuesto Cada uno tendrá su goti Solo pido que Respetéis la opinión Nada más Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartir el vídeo también Y nos vemos al siguiente Adiós Adiós Adiós